Más información www.mesmerism.com ¿Dónde estamos? Buenos Aires, querido Lo Lugar Lo Lugar Lo Lugar Lo Lugar, ¿cómo te llamas Lo Lugar? Ah, la bolita de Roberto Manda un beijo ¿Tú no vas a cantar? Tú no vas a cantar en el palco, tú tienes que tener luz en la cara ¡Muy bien! Olhe para abajo Como es que... Como es que... Como es que... Ombres lentigas Ombres lentigas E manda un beijo para Irene Beijo Irene Gracias Agradece pelo adiós Espero que seja a pena Olha aí